Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos esos jóvenes que nos están sintonizando a través de tu programa Excelencia Cristiana Juvenil. Estamos felices y contentos de una vez más estar compartiendo con todos ustedes, pero como siempre no estoy sola. Tengo aquí a mis hermosos compañeros en cabina, a mi querido José los Ramírez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Feliz y contento de una vez más presentar esta entrega. Yo, José los Ramírez, cariñosamente Choco, estamos aquí gozosos y estoy acompañado también de mi amiga y hermana Anetti Jordán. Hello, hello mi gente, ¿cómo estamos? Yo feliz, contenta, de verdad que sí, que cada entrega me siento emocionada de poder compartir una palabra de bendición con cada uno de ustedes. Y hoy no es la excepción, ¿verdad que sí? Así es, claro que no. Hoy tenemos un tema, señores. Pero un tema, viene el tema. Viene el tema. Un tema. Vamos a acomodarnos, para todos recuerden decir primero, para no acomodarse, porque usted sabe que usted suelta unos remas. Sí, sí. Hoy nos vamos a aprender. Bueno, como yo le decía, hoy tenemos un tema, señores, súper, súper chévere. Y de mucho interés para todos esos jóvenes que están ahí mirándonos hoy. Miren, el tema de hoy es joven cristiano del siglo XXI. Ok, y las que nacieron en el siglo pasado. Ya es otro. Ok, sí, pero el siglo XXI. Es el siglo XXI. Es verdad. Todos sabemos que ser un joven cristiano, ser cristiano en sí un poco, ¿verdad? Sí, sí. Difícil. Siempre ha sido un poco contradictorio. Contradictorio, siempre. Pero ser joven y ser cristiano. Eso es un tema. Es un tema. Es un tema. Y sobre todo en este siglo. Exactamente. Claro que sí. El mundo que nosotros estamos viviendo hoy, un mundo totalmente divorciado a los valores, divorciado a la palabra de Dios, se hace un poco difícil hoy en día. Muchas veces como cristianos, como jóvenes cristianos, incluso nos llegamos a sentir aislados, refusados. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta hoy en día. Yo quiero que usted deje su comentario aquí debajo y también nos responda. ¿Ustedes creen que ser cristiano en este tiempo, en el pleno siglo XXI, 2020, año 2020 exactamente, es más fácil o difícil que en el siglo pasado? Está fuerte. Cuando nuestros padres iban a la iglesia o antes que ustedes tenían... Está fuerte. ¿Cómo? ¿Qué ustedes me dicen? El pastor que estuvo en el siglo pasado. ¡Ey! Siento maldad en tus palabras. Él es la puta del siglo pasado y del presente. Yo tengo el meriola. Hable la experiencia, sí, claro. ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡Ande, Dios, dale bien! ¡Viene! Realmente, siempre ha sido un reto ser cristiano. Sí, definitivamente. Siempre. No importa el tiempo. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles. La iglesia se vio en los tiempos de inicio, se vio perseguida, maltratada. Tenemos, en la historia de la palabra de Dios, en la historia de la Biblia, cómo eran apedreados, perseguidos. Nosotros tenemos ventaja, realmente. Ser cristiano y joven en este tiempo tenemos mucha ventaja. Y muchas oportunidades. Y oportunidades, pero también tenemos debilidades. Por ejemplo, ya no te apedrean. No. Pero te critican en las redes. Claro que sí. Los haters. Los haters están ahí. Está acabando. Ya a Pablo no le dicen, Pablo, mira, tenemos un coro allí. No, es un problema. Es un problema. Tenemos un tema. Ahora, yo creo, yo creo que ser cristiano joven en este tiempo es un reto. Sí, es un reto. Este es el tiempo donde las mujeres te enamoran a ti en vez de tú enamoras a ellas. Es que está difícil la cosa. Pero ese, pero ese no es el tema. Pero de productor, esto se puede evitar. Pero ese no es el tema. Estamos en el tiempo donde las mujeres te enamoran a ti. Sí, sí. Uno como hombre se siente a veces amenazado. Por ejemplo, yo, por ejemplo, que gozo del privilegio de portar una belleza. Ok, escúselo, por Dios. Pero ya le salió, es un ser que le sale a veces. Pero bonito es, bonito es que ser cristiano, por ejemplo, el buen vestir de este tiempo también es un problema. Así es. Un cristiano, ahora, viste casi como un artista. Que incluso, bueno, para no llevarlo, verdad, al extremismo ni a la religiosidad para que no se nos malinterprete, no es que se tienen que vestir, verdad, como, como le digo, de una forma, ah, porque es que si yo no uso tal cosa, me voy a ver, verdad. O sea, no, si no, es como dice José, a veces nosotros nos vamos demasiado al extremo. Sí, claro. Así es, eso es. Y no hay una diferencia. O sea, al menos que la luz de Cristo no brille en ti y la gracia de Dios, nadie sabe, nadie te dice tú eres cristiano. Eso es verdad. ¿Marco Yaroy de qué? Continuamos, mire, pero es un reto, es un reto realmente en este tiempo ser cristianos. ¿Por qué? Primero, porque el mundo en el que nuestros padres crecieron ya no existe. Hoy es totalmente un mundo diferente. Y segundo, el mundo va muy rápido. Y el mundo que nosotros conocíamos antes, por ejemplo, cuando tú eras chiquito, te decían no hagas esto. ¿Por qué? Porque eso es malo. Y los valores, hasta las personas sin conversa lo guardaban. Pero hoy en día hay una campaña de antivalores que no le permite, o sea, ya hasta la sociedad ha cambiado. Ha cambiado la manera de cómo ver ciertos valores. Y ya yo como cristiano, siempre ha sido un problema ser cristiano porque tú eres perseguido con palabras o con lo que sea, pero ahora se vuelve como tengo que establecer mi postura ahora mismo. Eso es así. Porque ya los valores están desparramados. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, que los mismos padres, yo escuché a un padre los otro día que le dijo, dijo en las redes sociales, yo cuando mi hija tenga 15 años, yo la voy a llevar a la discoteca para que ella sepa lo que es una discoteca. O sea, ya lamentablemente la estructura, la moral en el seno familiar ya se ha perdido. Y eso hace que el evangelio sea más complicado porque usted es resultado de una formación. O sea, tú vienes de una sociedad y cuando tú vienes de una sociedad con valores distorsionados, ya los principios hombre y mujer ya es un problema porque aquí ya dice, diga que tú no puedes, ay Dios mío, diga que tú no puedes decir si tú eres hombre o eres mujer. Yo soy hombre en el siglo XXI, en el siglo XXVIII, en el siglo XXXX. Sator, tranquilo, usted seguirá muchos siglos más. Así es. Porque usted tiene unos cuantos y sigue, como se llama. Pero usted sabe también, chicos, que quería comentarle, es que también ha habido un error en la vida cristiana. ¿Cuál? Al joven se le ha dicho, tu vida es secular y tu vida cristiana. Y yo entiendo que como joven, tú joven que me escuchas, tú cristiano joven que me escuchas, tú no tienes una vida secular y tienes una vida de la iglesia. Oíste a ti, cabra. Tú tienes una vida. A esas cabras que nos están escuchando, recuerde que usted fue llamado a ser oveja. Exactamente. Usted no tiene una vida de cabra y una vida de oveja. No se puede. Usted es una oveja y punto. Oye. Incluso Jesús mismo lo dijo. O sea, un reino contra sí mismo dividido no puede sustituir. Yo no puedo decir, mi vida es secular y la vida cristiana. Yo tengo una vida en la cual todo es para agradar al Señor. Pero que Dios vomita lo tibio. Exactamente. Usted no puede estar hoy en día, yo siempre he dicho algo, la ropa que usted usa para ir a la universidad es la misma que usted tiene que usar para ir a la iglesia. Definitivamente. Ahora, en el momento que tú, yendo a la universidad, y tengas que ir al culto y tú tengas que decir, ay, déjame ir a la casa a cambiarme. No edifica eso. Algo. Algo está pasando, algo está pasando. O sea, que hay jovencitas y jovencitos que cuando vienen de la universidad no se pueden quedar en la iglesia por la ropa. No. No. Lo que pasa es que usted sabe que todo el mundo está poniendo ese amor y yo tengo que ponérmelo, pero si no me caigo atrás. Una pregunta, una pregunta. Un joven cristiano en el siglo XXI, los principios de antes, por ejemplo, puede tatuarse. Ok. Pero es que eso no hay que preguntarlo. Eso es bíblico. ¿Puede una joven cristiana bañarse en la playa con dos piezas? Un traje baño, dos piezas. Pastor, pero es que después que uno se pone a fajas, hace esos cuadritos en el rey azul, no quiere lucirlo. Pero es que no, no me diga eso. Alejandra, ¿qué tú piensas de eso? La pastora Alejandra está bajando fuego aquí. Es que no, es que no. Alejandra, ¿debe una cristiana o puede una cristiana bañarse en dos piezas? ¿Por qué es que hace su diligencia? Bueno, bueno, hay que aclarar que cuando se habla de dos piezas, se está hablando de un bikini. Ah, claro. No de un pantalón y una cruce, porque eso son dos piezas. Exacto. Un bikini. ¿Puede una mujer cristiana, una joven cristiana bañarse en el bikini? Es que yo entiendo que ahí entra lo que es el Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. Porque hay jóvenes que llegaron, ¿verdad? Se convirtieron. Entonces, yo como su pastora o como su líder, yo no puedo venir a imponerle una doctrina y decirle, usted tiene que hacerlo. Yo creo que Dios ahí tiene que comenzar a trabajar. Y yo, como su líder o pastora, inducirle la palabra y hacerle entender a ella. Y el mismo Espíritu Santo de Dios comienza a edificarla. Pero, ¿ya de poco usted es cristiana y sabe lo que es Cristo en su vida? No. Yo ni nada le voy a decir. Se reveló la pastora, se reveló. ¿Y tú, Agnetti? ¿Qué tú crees? Bueno, ya yo tengo que irme por la línea de la pastora. No, pero realmente. Perdón, perdón, Agnetti, discúlpame. No estoy diciendo que usted va a la playa a bañarse en bata. No, no, eso no. Porque los siervos no te ubican. No, entonces ya toca toda esa parte, Agnetti. Yo tengo que controlarme y ya comenzar. Por ejemplo, ¿ustedes saben que yo hago ejercicio, ¿verdad? Sí. Yo estoy casado. ¿Ustedes saben que los morenos tendemos a tener la piel un poco más bronceada? Volvió el espíritu. Que los blanquitos. O sea, cuando uno va a la playa, uno se tiene que bañar con franelita. Sí. Pero los músculos se ven. Se ven así. Entonces, ¿qué uno hace en ese caso? Bueno, es que ya es un asunto que ese es tu cuerpo. Exacto. O sea, ese es tu, ¿verdad? Tu naturaleza. O sea, que eso es el problema de ellas si quieren mirar. Exacto. Claro, pero en el caso de la mujer. Tú tienes que cuidarte y no ser de tentación. Exacto. ¿Cómo yo no puedo ser de tentación? Tengo que bañarme con un poloche ancho. Ser prudente. Ser prudente. Mira, te la voy a poner fácil. Ley yo en la tienda, en las tiendas de playa, de venta de esos señores. Yo hay muchísimos suéteres de baño. Ajá. Que se ven bonitos. Se ven muy chulos. Anneti, ¿tú crees que...? Ok. Qué mala que aprende. Anneti se está pagando en su gimnasio, en su dieta, porque ella quiere bañarse en un traje baño, dos piezas. Ay, ay, ay. Y encontrar el cielo. Mi pastor que está mirando eso, yo ya no lo escuche. Ahorita lo cortan y dicen que los jóvenes de selección cristiana están mandando a la gente. No, mira. Todo el que lo esté escuchando aquí sabe que esto es una emisora y un programa internacional. Amén. Aquí nuestro comentario no es tan circunscrito a dominicanos, ni a peruanos, ni a cubanos. Aquí somos cristianos. Nos mandan para Perú y somos cristianos. Nos mandan para Nueva York y somos cristianos. Amén. El que se quiera bañarse en traje baño, busque que Dios no le dé su tablazo. Y el que quiera bañarse con sus dos piezas grandes... Yo te dije que él le iba a soltar de aquí ahorita. Báñase como usted quiera. Pero vamos a controlar el pastor. Y yo le mando su fundo también. Cámara aquí. Miren qué es lo que pasa. Hasta para el inconverso hay un nivel de vulgaridad. Yo creo que tú puedes vestirte, pero no ser vulgar. La ética. La ética. La ética. Incluso el mundo establece una ética de vestimenta. Cada ropa tiene un contexto y un lugar. El problema es cuando yo quiero descontextualizar la ropa que me estoy usando. Pues tú lo has dicho. Entonces yo no me puedo ir a bañar a una playa con una bata larga. Es que ese no es el contexto de la bata. Por ejemplo, por ejemplo, yo he visto que las piscinas dicen, yo he ido a lugares, no le voy a dar mention gratuito a ese hotel. Si lo invitan, sí. Pero yo he ido a hoteles específicamente en República Dominicana. He visitado hoteles ahí en República Dominicana. Y esos hoteles dicen, para entrar a la piscina no puede tener tal o cual ropa. Ok. Sí. Sí, no te dejan bañar con poloche de algodón o lo que sea. Tiene que ser con tela engomada. Una tela específica. Incluso hay unas que dicen que no puede bañarse con poloche. Tiene que ser con pantaloncito corto. Y ya. Entonces si yo pague mi cuarto para ir ahí a esa piscina y hay un tobogán que me gusta y yo me quiero tirar mi tobogán. ¿Qué hacemos ahí? Yo me voy a quitar mi poloche y me voy a tirar. ¿Qué hacemos ahí? No, no, no. ¿Qué dice el productor? Porque es que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Oye, lo que dice el productor, el productor dice que no. Que no se lo quite. Bueno, pues el productor va a tener que devolverme mi cuarto. Agárate tu risol. No, mire, es que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Así es. O sea, como mujer yo tengo más que mostrar que el hombre. O sea, yo tengo una parte arriba y una parte abajo que mostrar. Yo siempre he dicho, si tú te vas a bañar en un bikini de dos piezas como cristiana en la playa, ¿cuál es la diferencia que un joven de la iglesia te vea la parte interior tuya, la ropa interior, cuando estén en el baño de la iglesia? Tú no te puedes asombrar porque es el mismo patio. No me digas a mí que es el mismo, que es diferente el de la playa y que es diferente el que tú te pones normal. O sea, que se ve diferente en la playa. No, es que no puede ser. Usted tiene que ser prudente. Así es. Pero entonces, por ejemplo, ahí es que nosotros marcamos la diferencia. Y por eso es que decimos que es un reto ser cristiano. Es un reto. Y jóvenes, porque muchas veces nosotros tenemos, no, no muchas veces, es que nosotros tenemos vida social. Y no todas las personas que nos rodean son necesariamente cristianas. Sí, porque no estamos diciendo que tú no puedes compartir con tus amigos de la universidad o con tu compañero del trabajo. Eso no es lo que estamos estableciendo aquí. Jamás. Yo lo que sí creo, porque la Biblia es, la Biblia es completa. Sí. En segunda de Timoteo 4.12 dice lo siguiente. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, fe y pureza. El apóstol Pablo le está invitando a Timoteo, que era por demás un joven de mucho pudor. Y líder. Era un líder, era un pastor, era un pastor joven, era dedicado. Y le está diciendo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Yo lo que sí creo es que un creyente debe de modelar la ética, debe de modelar el respeto. Así es. Un cristiano debe ser prudente. En todas las cosas. O sea, si usted no se puede bañar, usted dice que no se puede bañar con un traje de baño de dos piezas, usted tampoco puede pasar el semáforo en rojo. Exacto. O sea, si usted dice que es pecado usar pantalón jean, usted también tiene que saber que es pecado no pagar. Exacto. Coger el fiado en el colmado y no pagar. O sea, hay que ser prudente, hay que tener prudencia. No me diga a mí que usted diga que no, que yo no uso pantalón, que yo no uso falda, que yo no uso, o sea, está bien. Eso se respeta. Usa tu falda. Usa tu falda. Usa algo de convicción de cada quien. Exacto. Si tú quieres usar tu falda, usa tu falda. Pero no pienses que el que tiene pantalón es pecado y lo critique porque está en pecado. Exactamente. Tiene que haber consonancia. Tiene que haber coherencia. Entonces, al punto de ahora, o sea, del tema de que estamos tratando, del reto que es ser un joven cristiano en este siglo, se puede concluir 100% que lo es porque miren todo lo que nosotros hemos estado tratando. Que son retos que tenemos todos los días. Son retos. Son retos. Incluso, hoy en día tenemos jóvenes que se han ido de la iglesia por eso, porque el mundo lo ha ganado. El mundo lo ha ganado. Ellos no se ganaron el mundo, pero el mundo lo pudo ganar a ellos. Lamentablemente. Entonces, yo quisiera tocar, bueno, dar como si fueran unos tips de qué tú debes de hacer para no dejarte tú envolver del mundo, sino tú envolver el mundo a Cristo, de tú convertir el mundo al Cristo. Lo primero es tú dejar una marca donde quiera que tú vayas. Ya sé, un sello. Un sello. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, yo no te estoy diciendo, ni te estamos diciendo aquí, cuando tú vayas a una fiesta de cumpleaños, una cena con tus amigos que no conocen a Cristo, o sea, yo no te vengo a decir a ti, tú vas a salir, no vas a ir, le vas a decir que no, al contrario, tú puedes ir, tú puedes compartir con ellos. Pero compórtate como tal. Pero compórtate como tal. Ese ejemplo, como Pablo le dijo a tu moteo. Por ejemplo, yo conocí a un joven que me encantó esa actitud. Gracias, gracias. Fui yo tranquilo. No, me sentí tú. Y conocí a ese joven y recuerdo que estábamos en una actividad donde habían, eran personas que no eran cristianas. Y él, antes de que comenzáramos a cenar, dijo, vamos a orar, ¿me permiten orar? Y eso me gustó, porque él estuvo compartiendo, nos estábamos riendo, incluso cuando ellos saben que él va atrás. El comportamiento incluso de sus amigos es diferente. Y ahí yo me di cuenta y dije, guau, él es una influencia para ellos, ellos no para él. Exactamente. Estamos hablando que tú tienes, como dice, una canción de Redimido que me encanta. O sea, como es, ellos a mí no me presionan, yo soy la presión del grupo. Exactamente. Esa frase a mí me encanta. Ese es ser cristiano genuino. Ese es ser cristiano genuino, no superficial. Sí, porque tenemos que tener claro que no podemos excluirnos. Excluirnos. Exacto. Nosotros tenemos que ir a la universidad, nosotros tenemos que ir, aun sin número de cuestiones, nosotros trabajamos y todo. Entonces, como no podemos excluirnos, tenemos que incluirnos, pero hacer el trabajo que nos corresponde. Así es. Mostrarnos prudentes, mostrarnos con actitud de creyente y no permitir que las cosas del mundo lleguen a nuestras vidas, sino que nosotros podamos llevar el mensaje de Jesucristo. Así es. Así es. Y termina con una palabra para esos jóvenes que hoy están siendo retados por el mundo, por todo lo que estamos viviendo, que se sienten con tentación, incluso hasta de salirse, opresionados por el mundo. Bueno, miren, ya a modo de cerrar este tema que ha sido de gran edificación, de verdad que sí te puedo decir, joven, que te encuentras en tu casa o donde quiera que estés mirando estos videos, es un reto ser cristiano. Siempre lo ha sido el reto. No es porque el siglo sea diferente, pero siempre ha sido un reto ser cristiano. Pero sobre todo además, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es sobrepasa todo entendimiento. Dios da cosas que el mundo nunca te la va a dar y por más que tú te vayas al mundo, tú no vas a obtener lo que en Cristo tú, Dios te puede dar. Así es. Quisiera decirte que Dios te ha dado un llamado poderosísimo y te ha dicho cosas grandiosas de lo que quiere hacer contigo, pero eso solo se va a cumplir en su palabra. Sé que es un reto, porque a veces la presión de grupo te quiere llevar a tú hacer lo que tu grupo está haciendo para no encajar. Pero te voy a decir algo, donde tú no encajas, simplemente sal, porque ese no es tu lugar. Donde tú encajas, desde que llegas, te vas a dar cuenta. No tienes que salirte al mundo, no tienes que dejarte influenciar para caer bien. El que no se sienta bien con tu vibra es porque no tiene tu espíritu. Así que ya lo sabes. Porque el espíritu da testimonio de tu espíritu. O sea, el que tiene esencia, las esencias dan testimonio uno con otro. Así que no te dejes influenciar, influencia tú a todo tu alrededor. Dios le bendiga. Así es, es tiempo de que sigas contagiando a otro del amor de Cristo. Que nada te detenga. Será hasta la próxima entrega. ¡Besame! Bendiciones! Bendiciones!